Hola muchachos, vamos a entrar dentro, bueno dentro de las cosas que se han ido sabiendo Perú estaría mirando como de reojo la línea Mirage que tiene actualmente Francia a disposición incluso la tripulación de un caza Mirage 2000 barra 5 francés entrenó tiro con cañón interno recordemos que actualmente Perú tiene Mirage, pero hay una versión que es el 2.5 que a finales de año 1980 que es un Mirage que estaba bastante anticuado en comparación a las cazas de última generación especialmente a los F-16 de modo que Thompson CSF comenzó a trabajar en actualización de este tipo Mirage lo que se conoce como Mirage 2000 C la idea era que fuera financiado privadamente y se llamaría Mirage 2000 barra 5 la idea era para el tema de exportación este es uno de los Mirage modernos que podríamos hablar que incluso ha estado trabajando actualmente Francia incluso Francia ha estado actualizando algunos Mirage para ponerlo en línea el problema de esto es que el costo de actualizar un Mirage es bastante alto volaron la primera vez en octubre del 1990 un prototipo Mirage 2000 C también fue reconstruido a nivel similar realizando su primer vuelo 27 de febril del año 91 este avión carece de un cañón automático integrado aunque puede portar contenedores de cañones y eso es un poco lo que ha estado probando Francia con un cañón interno de este tipo de Mirage será bueno para Perú teniendo en cuenta que esta línea de Mirage quedó obsoleto frente a que casa específicamente frente al F-16 de los Estados Unidos aunque la mejora del Mirage 2000 barra 5 incluye contenedor digital láser Tales también tiene un radar doper multi blanco de la empresa Tales que permite tener una detección hasta 24 blancos simultáneamente y rastrear simultáneamente 8 amenazas a través de un misil guía y 4 misiles mica hacia distintos objetivos dentro de las actualizaciones de sistema defensivo incluye que el equipo de contramedidas integradas conocida como ICMS-2 el sistema de alerta de misiles SAMIR-DDM y también el ISMS-2 que incorpora un morro de receptor de un sistema de procesos de señales asociado para detectar enlaces de los comandos de misiles hostiles y puede también interconectar un nuevo sistema de tierra planificación de misiones entre otras capacidades recordemos que dentro de la línea Mirage está el Mirage 2000F versión del Mirage 2000 barra 5 destinado a Francia también está el Mirage 2005F SF1 que tiene 37 Mirage 2000C S4 2A S5 que también es llevado al sistema estándar y podemos hablar de varios sistemas de ciertas actualizaciones que se han hecho con los Mirage por ejemplo el Mirage 2000NK1 versión inicial de la armada con un misil ASMP 31 aviones franceses también está el Mirage 2000NK2 versión capacidad también para ataque de convencional todo tiempo el Mirage 2000NK2 más versión intermedia modificada para lanzar el misil ASMP SMP barra A de la armada también el Mirage 2000NK3 versión de la armada de ese país y tenemos otras versiones como la versión Mirage 2000N y 2000D estas versiones de Mirage son más antiguos es una versión del caza también de la línea francesa es equivalente para ataque convencional los D para que tengan en cuenta que es un poco por eso le digo yo Perú al parecer por lo menos la información que se ha ido dando y también varios libros mencionan que Perú podría estar mirando como de reojo esta versión de cazas Mirage el problema del Mirage aunque esté actualizado aunque tenga varias variantes de cierta forma va a seguir siendo un caza de cuarta generación pero un caza de cuarta generación obsoleto ¿a qué me refiero con eso? el caza, el Mirage por lo menos los franceses se dieron cuenta de eso y por eso no es raro ver los hangares incluso vendiéndolo para el que quiera comprarlo se lo ofreció a Argentina no sé si será bueno que Perú lo reemplace los que actualmente tiene por una versión más moderna de este tipo de Mirage pero seguiríamos hablando de cierta forma de un caza bastante antiguo incluso la variante B que es una variante de entrenamiento convencional operación biplaza también de la década de los 80's hoy día podemos varios países fueron usuarios dentro de eso está Francia Israel también el SAP que son aviones similares como el SAP 37 Gripping los Caffir son similares el F-5 el A-4 el Mirkojan el Sukhoi Sub-9 y el Sukhoi Sub-11 que son aviones de combate similares los formatos de ciertas actualizaciones comenzó con los Mirage 1, 2, 3, 4 y también en 1966 un mirado más allá pero el último formato de este caza de cierta forma corresponden al año 1990 son aviones cazas que de cierta forma cumplieron ciertas funciones aunque pueden llegar misiles A-9 2 Matra R-550 Magic 2 Rafael Derbis 2 Rafael Piton y un AM-39 ExoSec que normalmente son misiles antibuque pero le vuelvo a repetir Perú está mirando de reojo esto y por qué se lo digo porque leyendo el libro un poco me da la sensación de que Perú tiene dos opciones o se desmarca con la línea Mirage o compra directamente otro tipo de caza a nivel de mercado global ahora aquí en Perú sabemos la línea o la tendencia peruana siempre por lo menos de la década 1970 comenzó un recambio y una nueva perspectiva y una nueva filosofía que iría por la línea rusa por lo tanto no sería raro que termine comprando casas rusos en esa línea ahora en los rusos tiene una cabalidad increíble está el Sub-29 el Mic-29 sus variantes el Sub-30 y sus variantes está el Su-35 el Mic-35 o sea tiene una cantidad increíble de casas de variantes que son doble motores este es recordemos que los Mirage es una línea totalmente distinta a lo que ellos tienen actualmente ellos tienen el Mic-29 también los Mirage 2000 tienen un empuje con post quemadores tienen empuje normal también un rendimiento velocidad operativa de Mach 2.2 bueno son algunas cualidades vamos a ver qué pasa con Perú dentro de la actualización en los próximos años gracias 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 gracias